Estas son las dos camisetas que hemos preparado para Tara. Una va sin capucha y otra con capucha. Lo que intentamos conseguir con estas piezas es mayor higiene en el uso con las mascotas. A Tara le vamos a probar una. Normalmente usamos tejidos elásticos que sean fáciles de poner. Lo que conseguimos cuando acostumbramos a nuestro perro a que lleve una camiseta por la calle es una cuestión de higiene. Luego si la retiramos cuando estamos en casa, tu perro dentro de casa está mucho más limpio. Luego los perros que sueltan mucho pelo, si le acostumbras a dentro de casa a ponerle una camiseta, notaréis que la mayor cantidad de pelo se queda en el contacto de la camiseta con el animal. Con las sudaderas lo que conseguimos es un poco más de cobertura. Es como si incorporáramos un buff a la pieza y así los perritos que tienen poco pelo en el cuello pasan menos fríos en las temporadas de invierno. Pues este es un abrigo. Es un concepto como si fuera una camiseta. Tiene una parte elástica y una parte rígida. Es muy fácil de poner. Se coloca como una camiseta. La parte elástica, eso lo que nos permite es ponerlo como si fuera una camiseta. Vale, ahora le vamos a poner un collar a Tara. También nuestros collares salen de los collares convencionales. Intenta que sean un poco más ancho de lo que hay en el mercado. De manera que los perros que tienen la tráquea tan pequeña, cuando tiras de él es diferente que si tiras de un collar convencional. Y a Tara le vamos a poner su chubasquero. Es otra pieza que preparamos para todas las razas. Con esto ya está preparada para ir a un día de lluvia. Y están pensados para que puedas pasar la correa a través de la apertura del chubasquero y colocarlo en el collar o en el arnés que lleven. De esa manera consigues que el perro vaya a juego. Ahora vamos a vestir a Tara con algo más casual. Es una camiseta o de ir a la calle o de estar por casa. Y tenemos un chaleco arnés que lleva un cuello incorporado. Y el arnés se puede colocar perfectamente sobre la camiseta. En este caso tapamos el 10. Con esta pieza, con los arnés, lo que conseguimos es un mayor soporte a la hora de pasear al perro. Y ya para acabar vamos a probar estas bandanas. Las hemos creado para aquellos perros que continúan queriendo usar su collar convencional puedan introducirlo a través de la bandana. De manera que se convierte en un elemento decorativo. Pero sobre todo proteges al perro del contacto con el nylon. Y es mucho más amable. Aunque lo ideal es que puedan usar un collar que le ofrezca mayor protección que estos collares convencionales. Pero los que se niegan tienen su bandana también para protegerlos.